¿Qué tiene que decirle a quienes dicen que les damos un tratamiento distinto a los ucranianos refugiados que a los que vienen del Sahel? Bueno, eso es absolutamente una utilización partidista de situaciones absolutamente distintas y diferentes. Quiero decir, España es, ha sido y será un país solidario y este gobierno es, ha sido y seguirá siendo un gobierno solidario con los colectivos vulnerables. Vuelvo a decir, unos temas se estudian y otros también se estudian. Igual que la vulnerabilidad y los colectivos vulnerables y aquellos que con una situación de dificultad, sea por razones políticas, sea por razones ideológicas, por razones económicas, se ven abocados, pero de una forma pacífica a abandonar sus territorios, España es un país solidario. Vuelvo a decir, lo que no puede permitir un país es que sus fronteras sean agredidas violentamente, como ha ocurrido estos dos días, y que nuestros agentes, nuestras fuerzas de seguridad del Estado, sean agredidos. En un Estado de Derecho tenemos que proteger, porque es proteger nuestros derechos y libertades. Gracias por ver el video.